Al fin y al cabo, el cliente siempre tiene la razón, y probablemente de a poco veamos la decadencia de Discovery Channel y su productora Velocity. Hace muy poco les pregunté en mi página de YouTube si ya no estaban hartos de que en el programa Discovery Turbo repitieran una y otra vez los mismos capítulos de todos los famosos programas. Yo ya me vi un millón de veces el mismo capítulo de la carrera de Gas Monkey contra carreras prohibidas. En fin, no me quedé tan tranquilo y me puse a investigar un poco, entre comillas, buscar en internet, qué opinaban los ultra fanáticos sobre la decadencia que están teniendo los programas de reparación de vehículos. Y bueno, encontré cientos de comentarios muy interesantes, y algunos incluso de ex trabajadores de productoras como Velocity, The Max y Discovery. Las heridas más profundas tardan años en sanar, y eso es lo que demuestran los fanáticos cuando se habla de la partida de Ed del programa Joyas sobre Ruedas. Pero existe algo a lo que quizás no le dimos el interés o la atención suficiente, y fue el mensaje de despedida de Ed China, donde apuntó directamente a lo que en ese momento era una de las nuevas productoras que se habían asociado con Discovery. Estoy hablando de la productora Velocity. En sus propias palabras dijo lo siguiente, la cobertura detallada y en profundidad de mis arreglos en el taller, lo que yo considero que es la columna vertebral, son algo que Velocity siente que debe reducirse. Los trabajos de taller son sin duda la parte más difícil de hacer del espectáculo, y reducir su tiempo y papel en el espectáculo ahorrará a la producción un tiempo considerable, esfuerzo y por lo tanto ahorrará mucho dinero. Sin embargo, esta nueva dirección no es algo con lo que me sienta cómodo, ya que las tareas que me pedían que cortara comprometían la calidad de mi trabajo y dañarían mi imagen, así como la del espectáculo. Por lo que he llegado a la conclusión de que mi única opción es dejar que Velocity y Joya Sobre Ruedas sigan adelante sin mí. Ed China tiró una bomba y dijo la verdad, que muchos no se atreven a decir, los programas de reparación con esta nueva producción no van más. Pero Mike, ese julio de 2017, a los pocos días de haberse quedado sin su compañero, salió con todas las convicciones del mundo a defender a la productora Velocity. En sus propias palabras dijo lo siguiente, No hay forma en este mundo que alguien haya sugerido que el contenido mecánico del programa se vaya a reducir. ¿De dónde vino eso? No lo sé, no se va a reducir. Discovery Channel no va a cambiar el formato. Esto los fanáticos se lo tomaron tan literal que encontré en muchos foros comparaciones del tiempo que mostraban a Ed reparando y el tiempo que mostraban a Ant. Teniendo en cuenta que el taller hace que Joya Sobre Ruedas sea tan popular, ¿ha cambiado algo realmente con la cantidad de tiempo dedicado al taller? ¿Y quién estaba diciendo la verdad? ¿Mike o Ed? La conclusión llegó de que al taller de Ant se le han restado un promedio de 8 a 10 minutos por capítulo, un tiempo muy considerable teniendo en cuenta la frase que dice Cada minuto en la televisión es oro. Pero por ahora parece que Ed China podría haber tenido razón. Algo similar sucedió con Overhauling. Literalmente el dinero, los intereses y los negocios superaron las ganas de la productora de seguir financiando más temporadas. Gracias, me gusta el dinero. La productora está dirigida no solo por personas creativas, inteligentes, sino también por hombres de negocios astutos iguales que Don Cangrejo. La baja audiencia significaría bajos ingresos y la mejor solución era simplemente eliminar los costos de producción y programas que cuestan realmente caros. Los ejecutivos de televisión no tuvieron más remedio que eliminar a Overhauling de su programación regular. Cuando Discovery Channel decidió reiniciar Overhauling nuevamente en 2019, se promocionó como la última temporada del programa antes de que cerrara oficialmente sus puertas. Algunos expertos en televisión dijeron que era una gran estrategia para comercializar otra temporada después de cuatro largos años. Chip y su equipo no se sentirían como si fuera un fracaso de su parte si no pudieran obtener un porcentaje de audiencia decente, ya que se vendió como una temporada de despedida. Sin embargo, de repente se dan cuenta de que su fiel audiencia volvió millones y millones de espectadores. Fácilmente podrían haber agregado otra temporada. Si bien no hubo anuncios de otras temporadas, ya sea debido por la restricción del COVID, o realmente si era la temporada final, los fieles fanáticos estaban felices de que se les diera el cierre perfecto y de que Chip Fuzz pudiera despedir adecuadamente a su audiencia. Y llegó la hora de leer los comentarios de gente que no está muy contenta hasta el día de hoy con todo lo que ha pasado. Al fin y al cabo, el cliente siempre tiene la razón. Y probablemente de a poco veamos la decadencia de Discovery Channel y su productora Velocity. Te leo algunos comentarios. Tengo que confesar que no he visto un solo episodio de joyas sobre ruedas desde que Ed China se fue. Sí he visto las publicidades y es obvio que el espectáculo se ha convertido en un formato típico estadounidense, carente de elementos de mecánica para lo que todos nos dedicamos. Otro comentario. El tiempo de taller en todos los programas de Discovery está cambiando. Cuando estaba Ed, siempre mostraba lo que le estaban haciendo al coche. Siempre hubo un poco de humor en el taller, pero aumentaron cuando se mudó Joyas sobre ruedas a Estados Unidos. Se ha convertido en toda una rutina de comedia en lugar de mostrar el trabajo en el automóvil. Una rutina que se salta la parte interesante de las reparaciones y la mala comedia no agrega nada al espectáculo. Es la muñeca todapoderosa de Estados Unidos. Una vez que los hombres del dinero entran en el acto, el espectáculo está condenado, al menos en la calidad a la que todos habíamos llegado a amar. Junto con Ed China que era tan adorable y tan profesional como un científico de la NASA en los coches. Y este último comentario de una persona que está bastante enojada. Acabo de ver los últimos dos capítulos y para ser honesto, el programa se está cayendo a pedazos. No necesitamos ver a Mike conduciendo como un adolescente o acariciándole la cara a Ant. Ant se presenta como un personaje de dibujos animados del sábado por la mañana. Bueno, hasta acá llegó el video del día de hoy. Si te gustó, por favor, comenta, suscríbete, dale like, dame un super gracias, lo que quieras a este miembro, lo que vos quieras. De mi parte te mando un gran abrazo y aprecio mucho que hayas llegado hasta esta parte del video. Gracias por estar presente. Adiós. Gracias. Gracias.